Arranca el duelo, arranca maldito, a todo chamamé duelo Arranca el duelo, arranca maldito, a todo chamamé duelo recuerdo de paisanada, en la esponja y puñalada, entretaba el caña fuerte, desafiaba la muerte, al sol de él, deschaba a ver. ¡Vamos! 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 ¡Fuero, muero! ¡Fuero, muero! ¡Fuero, muero! ¡Fuero, muero! ¡Agua! ¡Se viene el robo, muero, muero, vamos! ¡Se hace un mono, macho! ¡Se viene el carlín y el amorito, mi señor! ¡Sí, señor! ¡Fuero, muero! ¡Fuero, muero, 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 muero! ¡Abrete la mano de la mano! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!